¡Muy buenas a todos culés! ¿Qué tal estamos? Finalmente el Barça empató a dos contra el Manchester del Camp Nou y ha perdido una gran oportunidad de sentenciar la eliminatoria. En mi opinión por culpa de Xavi, que siempre experimenta en Europa y siempre salen mal sus experimentos. Por ejemplo, hoy lo que tenía que hacer Xavi es poner al equipo titular a la roca de la Liga, es decir, la defensa formada por Valde, Christensen, Koundé y Araujo y Xavi hoy, no sé por qué, inventa otra defensa con Jordi Alba y Marcos Alonso que han demostrado hoy que no tienen nivel para competir en Europa porque los goles del Manchester han sido claramente fallos defensivos de Jordi Alba y el propio Marcos Alonso. Pero la imagen del partido, aparte del penalti clarísimo, que no ha sido pitado al Barça es el enfado monumental de Rafinha. Ha sido el mejor del Barcelona en el partido y Xavi injustamente lo llama y lo cambia por Ferran Torres que otra vez más no ha hecho nada cuando entró. Pues bien, noticia bomba de última hora. Rafinha, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que ha habido una brutal pelea entre Xavi y Rafinha en los vestuarios al finalizar el partido contra el Manchester. Xavi llamó a Rafinha y le dijo pues que me has faltado respeto delante de todo el mundo. Rafinha con razón le contestó que el cambio, en su opinión, ha sido injusto y Xavi pues le ha dicho que es la última vez que le falta el respeto delante de todo el mundo. Que si le tiene que decir algo, si lo tiene que decir a la cara, es sin cámaras. Yo aquí pues entiendo perfectamente a Rafinha porque el cambio ha sido injusto y también entiendo a Xavi que para mí Rafinha, que si tiene que hacer algo o si tiene que recriminar algo a Xavi, pues lo tiene que hacer cara a cara en los vestuarios y sobre todo sin cámaras. Pero bueno, todo ha acabado en paz, los dos han hecho las paces y no ha habido ningún otro problema. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.